Bendiciones, amigas, amigos, el día de hoy estamos compartiendo con todas y todos ustedes el maravilloso horóscopo acuario septiembre 2018 amor soltero expresado por los cielos, certificado por la justicia revés reina de espadas al revés y reina de copa serán los cielos los que se expresarán para usted y con respeto dichas tres cartas llegarán para certificarle para su vida la información pero antes debo decirle que hay tres aspectos astrológicos brillando en los cielos que son relevantes conocerlos sol en casa tres encontrar una perla en medio del mar puede señalar tu sonrisa sol conjunción mercurio conversar para conocer un nuevo amor sol trino plutón soñar con el amor más sublime e inspirador podrá marcar tu sendero ahora sí acuario septiembre 2018 amor soltero prepárese prepárese sí señor para recibir la visión profética introductoria de los cielos para su vida en el amor soltero es una visión profética celestial se dice que así como aquella dama que transita por un valle en donde hay muchas flores pasan cerca algunos tornados pero estos tornados se alejan es una dama que se crece verdaderamente en luz es una dama que ha decidido compartir lo mejor de sí con terceras personas y aunque otros no la valoren a ella esta dama es simple y sencillamente mantendrá el impulso de luz en su corazón para tratar de apoyar a todos en su entorno es una dama que es verdaderamente libre es una dama que verdaderamente está marcada por toda la potencia del planeta Júpiter en su máximo esplendor para crecer económicamente para crecer conjuntamente con sus amigas con sus amigos estudiar fuerte estudiar fuertemente pero también entiende que no necesariamente tiene que desgastarse su físico trabajando muchas horas así que es una dama que podrá usar la tecnología los grupos de whatsapp los grupos de facebook el twitter el instagram el diseño web las páginas web para de esa forma avanzar haciendo prácticamente un apoyo fundamental en su hogar siendo prácticamente la persona que inclusive también aquellos que estén algo desviados ella sea capaz de hacer que entren en cordura de hacer que entren en entendimiento y comprensión así usted también como persona podrá caminar en medio de campos floridos podrá encontrarse personas con mucho deseo de progresar en su entorno será un tiempo verdaderamente especial para conocer a una persona nueva pero usted deseará personas con alegría para su vida personas inclusive que ya tengan cierto nivel recorrido en la vida sobre todo personas que sean verdaderamente estables para disfrutar las mieles del amor con una persona que sea estable mentalmente psicológicamente que sepa tomar las decisiones más adecuadas en su vida usted podrá disfrutar de buenos momentos de descanso pero también será una oportunidad única y especial una oportunidad verdaderamente única y especial para salir con aquellos con aquellas que sean para usted fuentes de alegría así que comerse una pizza con unos amigos y unas amigas será algo verdaderamente importante para que usted como persona sienta la renovación en su existencia y la posibilidad real y verdadera de hallar un amor que sea para usted fuente de inspiración pero también hallar un amor en el cual usted sienta que puede ver las estrellas sienta gran inspiración para su vida la visión profética de los cielos hoy está certificada por la justicia revés y la reina de espada revés especialmente cuando se hablaba de aquellos tornados que podrán venir representados por personas que sean groseras violentas o que les guste alzar la voz imponerse frente a usted sobre todo en su ámbito laboral usted como persona sabrá explicarle las cosas sobre todo si usted sabe que van a cometer un error ok pero a pesar de todo ello usted como persona verdaderamente si ellos no entienden si alguien no comprende su punto de vista porque está verdaderamente confundido usted como persona sabrá dejarlo que transite por el sendero sin olvidarse darle apoyo en el momento que esa persona lo necesite la reina de copas es porque se habla de un amor que llegue a su vida para que usted pueda ver las estrellas un amor que llegue a su vida para que usted pueda sentir que hay mucho camino por delante inclusive más allá del planeta tierra por lo tanto la visión profética introductoria de los cielos hoy ha sido certificada de forma gráfica y escrita todas aquellas personas que han solicitado consultas de tarot se pueden dar de cuenta que la visión profética de los cielos o introductoria está certificada por esas tres cartas pero hay más está apareciendo la carta de la justicia que usted está viendo en pantalla vamos a profundizar en la visión profética de los cielos hoy asociada a la carta de la justicia al revés en el amor solteros se dice que así como aquella persona que trabaja muy bien se fuerza se suda la gota gorda para ir reuniendo ese dinerito porque desea mejorarse a nivel personal es una persona que desea ser cada vez mejor es una persona que le gusta tener sus cosas organizadas pero a pesar de ello está observando que el entorno de su vida está marcado por las altas y las bajas quizás siente que económicamente va en un declive muy importante por lo tanto desea buscar en terceras personas un apoyo que le permita verdaderamente avanzar como persona buscar un apoyo sobre todo la presencia de una persona que le indique su punto de vista para andar por senderos más seguros de mayor tranquilidad y sobre todo de progreso económico ahora bien está apareciendo la carta de la reina de espadas porque si se dio de cuenta la visión profética de los cielos hoy ha sido certificada por este hombre que levante ese niño ese hombre en señal de que tiene la capacidad para enderezar las cosas así usted también la tendrá pero hay más está apareciendo la carta de la reina de espadas hoy al revés prepárese para recibir la visión profética de los cielos asociada a la carta de la reina de espadas al revés es una visión profética celestial para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que le toca vivir una vida verdaderamente acelerada así como aquella persona que intentan apartarla del camino como que si fuera poca cosa pero en realidad esta persona se voltea y le da un tate quieto a aquel que intentó minimizarla así usted también como persona logrará entender que todo tiene su tiempo y su momento usted como persona deseará andar a su propio ritmo dejará que aquellos que deseen avanzar muy rápido permitirá que aquellos que deseen andar como a toda máquina lo hagan pero usted desea vivir la vida de una manera más madura usted desea vivir la vida evitando cometer errores imprudencia por lo tanto si usted requiere un crédito un préstamo para su vida usted buscará las maneras más armoniosas para lograr los resultados efectivos si usted por ejemplo desea que le aprueben un proyecto de construcción si usted desea que le aprueben un proyecto de diseño de ingeniería usted podrá estar muy alineado a la energía de Venus del planeta Venus usted como persona podrá buscar la manera de sentarse en una mesa comiendo plantear las ideas darle tiempo al tiempo y dejar que cada quien decida por sus propios métodos dejar que cada quien decida por sus propios medios para de esa forma para de esa manera comenzar a vislumbrar el futuro que le espera por delante comenzar a vislumbrar las alturas de las montañas más altas para sentir que la vida verdaderamente es algo que se debe disfrutar en la vida para sentir que llegarán también a su vida momentos de alegría de distracción en donde llorar de alegría sea algo verdaderamente espontáneo en usted muchos me estarán preguntando pero Enrique explícame porque hoy la carta de la reina de espadas está al revés la carta de la reina de espadas el día de hoy está al revés porque quizás usted tratando de conseguir sus objetivos reciba ciertos rechazos ciertos rechazos que quizás en algún momento en algún punto le parecerán intolerable por lo tanto cambiar de rumbo será algo natural para usted por lo tanto cambiar de dirección será algo que usted podrá apuntalar fácilmente porque desea ver frutos económicos en su vida pero también una relación intensa que esté marcada por la usura donde la fragancia del otro impregne su corazón y en la intimidad las gotas del sudor caigan para clavarse en el piso como diamantes y cada gota de amor en la intimidad sea un nuevo diamante en el piso que se plante para que ustedes al amarse asciendan cada vez más hacia los cielos ahora aparece la carta de la reina de copas pues prepárese para recibir la visión profética de los cielos hoy asociada si señora la carta de la reina de copas es una visión profética de los cielos para su vida para su existencia terrenal se dice que así como aquella persona que está en medio de una plaza sentada en una fuente de agua fresca esta persona coloca su mano en las aguas y al colocar sus manos en las aguas siente que hay la posibilidad de un nuevo amor para su vida en ese preciso momento en ese preciso instante llega alguien llega un hombre y la abraza abraza a la que estaba sentada en la fuente al abrazarla esta mujer se siente verdaderamente sorprendida de como el amor llega espontáneamente a su vida así usted también vivirá la conjunción del amor la conjunción del amor para su vida la conjunción del amor para su existencia terrenal para que usted como persona simple y sencillamente en un sitio público encuentre aquella persona aquel aquella que decida dar un paso hacia adelante con usted usted podrá sentirse verdaderamente fuerte así que combinará con usted salir a pasear salir a disfrutar de la vida salir a sentir el impulso de luz que hay en el entorno pero también así como que si usted fuera una estrella impregnar de luz el entorno podrá disfrutar de una buena ensalada de frutas con leche condensada pero si lo combina con los besos de un nuevo amor para su vida las lágrimas de alegría al caer al piso serán el preludio del abrazo que los llevará que ambos sientan el brillo del sol y renazcan nuevamente sus ojos en luz renazcan nuevamente sus ojos en una nueva dimensión de esperanza para sentir que amar y ser amado es algo que crece como una flor hacia los cielos la visión profética de los cielos hoy está certificada por la reina de copas que alza su copa hacia los cielos en señal de que esta dama verdaderamente siente la celebración de un nuevo amor para su vida un nuevo amor que le haga sentir que todo lo que ha pasado ya aunque haya sido derrota puede ser superado fin del horóscopo vamos ahora a prepararnos para recibir la visión profética de la madre celestial para nuestras vidas jugar como niños jugar como niños hoy nos revela la madre celestial que es importante encontrar la jovialidad en nuestras vidas no todo puede ser es decir se debe saber dejar a un lado las amarguras producto de las malas decisiones porque al final todo ello todo ello lo positivo y negativo nos conlleva al éxito al éxito de nuestras vidas que les parece que bonito el mensaje de la madre celestial pero es que hay más al respecto aparece el 10 de espada al revés rey de bastos sota de oro al revés 10 de bastos y finaliza con la rueda de la fortuna al revés el 10 de espada con respecto a jugar como niño nos invita a que si es posible que a veces podamos sentir que el pasado y las desgracias del pasado nos persiguen pero si unimos nuestras manos en luz y oración ascenderemos un peldaño en luz superior aparece la carta del 10 de bastos hoy nos hace referencia a que el mundo puede estarse cayendo podemos sentir que el mundo tiembla o se parte en pedazos podríamos sentir en algún momento de que hay un juicio sobre nuestras sociedades o nuestra vida ahora la pregunta sería que herramientas vamos a buscar para salir adelante así como este hombre sostiene ese basto por todo lo alto jugar como niños aparece la carta de la sota de oro al revés nos dice esta carta que bonito es ir a un parque que bonito es ir a una mansión a un hotel de lujo que tenga una playa en el fondo y que bonito es encontrar el amor encontrarse en el amor en pareja en un lugar de esa magnitud en donde el viento al soplar sencillamente haga que las palmas anuncien la fuerza y la intimidad del amor en pareja en donde jugar ya no sea algo de niños sino que sea algo de potencia en la intimidad aparece la carta del 10 de basto hace referencia a los giros de la vida y los giros que traen personas verdaderamente marcadas por la desdicha la desgracia la confusión pero sobre todo la impotencia esas personas podrán intentar drenar su desgracia a través de la violencia saberlos detener con fortaleza con seguridad debe ser algo importante para nuestras vidas aparece hoy la carta hablando de jugar como niños de la rueda de la fortuna esta carta hace referencia a que si en algún momento sentimos que estamos cercados si en algún momento sentimos que no hay salida es posible que lo que aparentemente representa una tranca sea más bien un peldaño para recibir el viento celestial que Dios tiene preparado para nuestras vidas en esta carta aparece este oso parece que el oso intenta manipular la rueda a su favor sabe empujarla sabe orientarla en un destino que sea favorable hacia un rumbo que sea favorable para él no es para el oso un obstáculo para nada es sencillamente lo que aparentaba ser un obstáculo termina siendo una herramienta que le puede servir en el futuro para él que les parece el mensaje del día de hoy de sabiduría y de luz para nuestras vidas bien bonito ¿verdad? recuerden este fue el horóscopo de Enrique estoy para apoyarlos desde el facebook pensamiento dorado pero también desde www.welcomemed.blogspot.com muchas bendiciones a todos a todos